bueno hola amigos de youtube este es otro capítulo de creo que esta serie que se llama errores de la tecnología esto esta serie va a ser de los errores que hay en muchos juegos o aplicaciones está en el primer capítulo si lo podría decir así fue el de angry birds go este juego veanlo está chido en todos los links le dejaré el vídeo del de éste o las aplicaciones del juego las aplicaciones que se los podrán y éste que se los poder donde de la aplicación que le diré el tercer capítulo tal vez sería el de príncipe o prince of persia sound of love este juego bien chido pero primero este juego va a ser de las veces son diez dos dejo tan popular este juego que más me encanta aunque ya está aburrido porque ya había pasado todo lo tuve que borrar los datos como cinco veces y este mejor pero casi no te parecen nutrientes bueno errores de este juego no son tantos pero cagan esos errores vamos a iniciar lo primero que no me gustó es que quitaran esa parte de aquí arriba y lo segundo fue que me quitaran estos a ver esto ya lo pasé todo esto ya lo pasé todo nunca se me cambia en yeti nunca eso es otro error que nunca se te cambia yeti que las fiestas de piñatas nunca te parecen si quien aunque no si no tienes internet ya ves ahorita me tendré que aparecer una fiesta de piñatas porque estaba jugando y no la fue eso fue un error va a durar seis horas de piñatas estoy aquí dicen que tengo cero llaves porque quien sabe no sé si ustedes también me parece que es error pero antes decía que tenía 600 y algo porque porque me conecté al facebook nunca se conectan al facebook ese es el error principal que les quitan miren como verán vamos a poner al manaque en zombies a ver dónde está miren bueno creo que ya se solucionó este error no aquí está este no aparece el zombie rodante no aparece el capitán garfio y no aparece su cotorro este no sé cuál es miren aquí va el son no sé por qué y aquí va el yeti y no sé por qué no agarra no aparece el zombie este ni nada eso es otro error así que nunca se conecten al facebook por favor no sé hasta cuándo van a regresar el error ese es el más popular otro error otro error es esto bien cuando se van a la tienda no es que aparece comprar si tiene internet y desaparece comprar dice servicio comprado y te lo dan por una semana y después se quita si los compras te lo dan por un mes y se quita eso es lo malo es otro error muy diferente esto no tiene como le había dicho en la primera parte en las primeras partes del vídeo no tiene tantos errores pero los errores cagan aquí está el frijolito y otro error sería este bien bueno es como verán está viendo cuando se conecta en internet aquí quieren hacer la señal la sesión de facebook si la cierran les darán muchas monedas y es otro error pero ya cuando lo usas como cinco veces te quitan así que mejor no lo pasé de cinco veces otro error siempre que te encuentras el face quídate desconectate antes de salirte otro error si yo podría hacer error qué algunas veces a ver estos son los logros me faltan solamente 3 el de y hija frijoles con amor dicho que esos 5 otro error es de los logros que dice estrellas estos logros y hija consigue todas las estrellas del antiguo del del oeste y no hay estrellas ahora otro error es no sé camón consigue todas las estrellas del antiguo egipto y el otro es el de arre no arre no el de el de botín pirata consigue todas las estrellas consigue todas las estrellas de piratas no sé por qué dice eso si no tiene si no tiene estrellas vale de niveles solamente y otro error es que cuando sales se queda cierto ya ven ese es otro error de gastar la batería así que recomiendo tener el dubater y saber si lo quieren cerrar y le ponen a utilizar se optimizó se cerró la aplicación y ahora miren ya ven ya está cargando y va a iniciar otra vez porque se cerró bueno amigo de youtube no digo tantos errores este como el primero pero te enseñaré más cuando salgan de las últimas a tres sesiones así una noticia tan importante que salió como hace como hace tres semanas no tres semanas tres días no tres semanas y lo confirmaron hace tres días que no va a ser un mundo va a ser muchos que este mundo va a ser pocos niveles del futuro y después va a descubrir que tienes que bajar a tres épocas más dicen lo confirmaron pero no saben si lo van a llevar a cabo o sea lo confirmaron que no era una mentira pero no se sabe si lo van a llevar a cabo bueno amigo de youtube hasta el próximo video chao